Otro año ya se ha ido Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las luces de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy grito en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las luces de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerda el día que te perdí No sé en dónde estés No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy grito en esta Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Piénsalo bien Si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Tienes en mí Tu libertad Haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor El dolor Ya me cansé Ya me cansé De este frío Sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Siempre perder Siempre perder Y cuando más te necesito Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas Que me esperas Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor El dolor ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor Es dolor Gracias por ver el video. Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento que me hable un poco de ti. Tarareame la canción que más te vibre en el pecho y dale un trago derecho de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente y te ayude en el presente, el pasado que te di. Yo te recuerdo también de una forma tan bonita que por nada se me quita el vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme del lugar donde mi sentimiento duerme junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti, solo en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme del lugar donde mi sentimiento duerme junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti, solo en ti. Y, por tanto, en ti. Y, por tanto, en ti, solo en ti. Dijo, nunca. Tienes que no exististe que en ti, descubro de mi, que no exististe. Tu de mi, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor, otros caminos sigamos Y que esta despedida, sea por el bien de todos Inventaré algún modo, para vivir sin ti Te juro que nadie más, te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros, no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más, te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero conmigo Siento que muero con él En esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra 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 Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuérdate que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Llega Navidad Recuérdate que te perdí Recuérdate que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad Hoy brindó en esta Navidad Llega 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 Navidad Que me esperas, que cuando más te necesito, haces mi espacio tan chiquito, que te asfixias y me besas. Que me esperas, que te da miedo la aventura, de vencernos con ternura, de arrancarnos con abrazos de tu honor. Música Ya me cansé, de este frío sin clemencia, de luchar por tu indulgencia, de perder, siempre perder. Música Sabes también, que soy intensamente tuyo, y lo doy todo por eso, y dime aquí, o soy, o fui. Música Que me esperas, que cuando más te necesito, haces mi espacio tan chiquito, que te asfixias y me besas. Música Que me esperas, que te da miedo la aventura, de vencernos con ternura, de arrancarnos con abrazos de tu honor. Música 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 Que me esperas, que me esperas, que cuando más te necesito, haces mi espacio tan chiquito, que te asfixias y me besas. Música Que me esperas, que te da miedo la aventura, de vencernos con ternura, de arrancarnos con abrazos de tu honor. Música 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 Cuando te acuerdes de mí, échale un suyo. Suspiro al viento, y mandame un sentimiento, que me hable un poco de ti, tarareame la canción, que más te vibre en el pecho, y dale un trago derecho. Música Música De recuerdo al corazón, cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente, y te ayude en el presente. Música 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 Yo te recuerdo también, yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que por nada se me quita, el vivir pensando en ti. Música Música Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Música Música Eres, el refugio donde me gusta esconderme, del lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Música 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 Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Música 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 Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Música Vienes, el repugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. No, 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 no. Voy a hacer de cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor. Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado. Algo hemos aprendido, y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 Y cuando más te necesito, haces mi espacio tan chiquito, que te asfixias y me besas. ¿Qué me espera? Si te da miedo la aventura de vencernos con ternura, de arrancarnos con abrazos y el dolor. Ya me cansé de este frío sin clemencia, de luchar por tu indulgencia, de perder. Siempre perder, sabes también que soy intensamente tuyo y lo doy todo por eso y dímelo aquí, o soy, o fui. ¿Qué me espera? Si cuando más te necesito haces mi espacio tan chiquito, que te asfixias y me besas. ¿Qué me espera? Si te da miedo la aventura de vencernos con ternura, de arrancarnos con abrazos y el dolor. ¿Qué me espera? Si cuando más te necesito haces mi espacio tan chiquito, que te asfixias y me besas. ¿Qué me espera? Si te da miedo la aventura de vencernos con ternura, de arrancarnos con abrazos y el dolor. ¿Qué me espera? Si te da miedo la aventura de vencernos con ternura, de arrancarnos con ternura, de arrancarnos con ternura, de arrancarnos con ternura, de arrancarnos con ternura. Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento que me hable un poco de ti. Tarareame la canción que más te vibre en el pecho y dale un trago derecho de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente y te ayude en el presente, el pasado que te di. Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que por nada se me quita, el vivir pensando en ti. Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Siempre, 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 siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Siempre, 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 siempre vienes a mi pensamiento. Siempre, 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 Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Música Piénsalo bien Si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Tienes en mí Tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor ¿Qué me esperas? Que cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¿Qué me esperas? El dolor Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Siempre perder Siempre perder Siempre perder Sabes también Que soy intensamente tuyo Que soy intensamente tuyo ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos Es dolor ¿Qué me esperas? Si me esperas? Es dolor ¿Qué me esperas? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento, y mándame un sentimiento, que me hable un poco de ti. Tarareame la canción, que más te vibre en el pecho, y dale a un trago derecho, de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente, y te ayude en el presente, el pasado que te di. Sí, yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que por nada se me quita, el vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres, el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Tienes, el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti.